Hola, bienvenido. Vue3 fue liberado el día 18 de septiembre de 2020. En esta entrada explico cómo pasar algunos de los componentes o funcionalidades que teníamos en Vue2 a Vue3 utilizando Composition API. Debemos tener claro que lo que conocíamos de Vue2 lo podemos utilizar en Vue3. Eso no ha cambiado. Lo que hace Vue3 es añadir una nueva API, conocida como Composition API, que nos permite reutilizar código en forma de funciones. Esto lo vamos a ver a través de unos cuantos ejemplos ahora mismo, pero tenemos que tener claro eso, que lo que sabíamos seguirá funcionando en esta nueva versión. Si te interesa aprender a trabajar con Vue3 y ver lo que nos ofrece la nueva versión y sobre todo la nueva API de Composición, te invito a que te suscribas a la plataforma. Hay cuatro cursos y voy a ir añadiendo más material. En el vídeo de YouTube tienes un código para suscribirte durante unos días con un descuento, así que si te interesa, aprovechalo. Nosotros vamos a partir con un proyecto vacío y vamos a utilizar el CDN de Vue3. Para ello, simplemente necesitamos crear un archivo index.html y utilizar esta hoja de este script, donde simplemente hacemos uso del CDN que nos ofrece Vue3. Después, creamos un archivo app.js que contiene este código. Lo que hacemos es definir una constante importando una serie de datos que necesitamos. Y bueno, por ejemplo, createApp, esta función, nos va a permitir montar nuestra aplicación. Si en Vue2 lo que hacíamos era crear una instancia de Vue, en Vue3 tenemos esta función, createApp, que nos permite crear la instancia de la misma forma. Es importante tener en cuenta que al igual que hacemos esto de aquí y en este caso creamos la aplicación, al final del index.html, lo que hacemos es montar esta aplicación dentro de un div con el id.app, que sería justamente este de aquí. Esto tiene que estar al final del código después de la llamada a todos los componentes, plugins, filtros, directivas y todo lo que podamos tener, ya que si no, no va a funcionar. Utilizar el CDN de Vue siempre es útil porque podemos añadir Vue de forma rápida a cualquier proyecto, a un proyecto HTML que le queramos dar cierta funcionalidad, añadimos el CDN, hacemos esta configuración montando en el div en el que deseemos y tenemos un proyecto corriendo con Vue de una forma súper sencilla. La idea de este vídeo es mostrar ejemplos, un ejemplo con Vue2 y cómo pasarlo a Vue3 utilizando Composition API. Para ello he creado una serie de componentes que son justamente los que he cargado aquí. Hay algunos que no vamos a utilizar porque no tienen sentido, por ejemplo los bucles o los slots. Sí que es verdad que hay algún cambio en los slots, pero son mínimos y no afectan demasiado. Aparte recuerda que tienes la documentación de Vue3 que es muy buena, que está publicada y que hay un montón de información acerca de pequeñas sutilezas que estoy seguro te van a resultar muy útiles. Nosotros vamos a empezar por este componente de aquí que sería el HolaMundo. Para hacer un HolaMundo con Vue2 definiríamos un componente con Vue.component y le diríamos el nombre del componente. El nombre del componente es la etiqueta HTML que vamos a renderizar más adelante. Definiríamos data y haríamos un return, en este caso de message. Después definiríamos una template y dentro de un elemento root crearíamos un contenido parecido a este utilizando las dobles llaves para mostrar variables. En este caso accederíamos a esta variable de aquí ya que directamente al hacer el return desde data la tenemos disponible en la template. Este sería el ejemplo con Vue2 y este ejemplo funcionaría con Vue3 si no utilizamos la API de composición. Para hacerlo con la API de composición lo que haríamos sería utilizar app.component recuerda que app lo definimos justamente aquí y para crear un componente simplemente .component definiríamos el primer parámetro, el nombre de la etiqueta HTML y después definiríamos el método setup. Este es el método que define la API de composición y el problema de este método, que no es un problema pero que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, es que no tenemos acceso a this. No podemos hacer thisData, thisMethods, etc. Este método pierde el contexto del componente. Por lo tanto, para acceder a la información que tenemos fuera, no tenemos la posibilidad de hacerlo, tendríamos que reinventar un poco la rueda y estaría mal hecho. Lo que tenemos que hacer es apañarnos y crear funciones reutilizables para llamarla desde aquí y con muy poquito código crear grandes componentes. Esa es la idea de la API de composición. Lo que hacemos aquí es definir una constante llamada message y utilizamos ref. Ref simplemente lo estamos trayendo de Vue. Aquí tenemos la constante donde hemos extraído del objeto de Vue, Ref, y lo utilizamos aquí. Lo podemos utilizar con booleanos, con arrays, con objetos, con strings, con valores nulos. Lo podemos utilizar con todo este tipo de datos, los datos más comunes. Si necesitamos trabajar con datos más complejos, tendríamos que hacerlo de otra forma, pero para los casos más típicos, los casos más comunes, siempre haremos uso de Ref. Después implementaríamos el Retour entre llaves de message y esto automáticamente me dejaría que yo pudiera utilizar las llaves dobles y imprimir la variable message. Fíjate que en Vue 3 ya no necesitamos tener un único elemento root como sí que tenemos que tener en Vue 2. En Vue 3 podemos tener tantos elementos root como de necesitemos. Para mostrar este ejemplo y ver que todo funciona, simplemente deberíamos venir donde tenemos el div con id app y mostrar aquí la etiqueta Hola Mundo. Si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que ya tenemos aquí componente Hola Mundo en Vue 3 y el Hola Mundo que nosotros justamente hemos escrito aquí. El siguiente ejemplo sería para trabajar con computed properties. Cuando estamos trabajando en Vue 2, podemos definir data, un nombre y un apellido, y después definir computed, donde podemos unir, en este caso utilizando las comillas inversas, el nombre y el apellido, y esto es lo que nos va a dar, pues va a ser una variable nueva llamada fullname con el contenido Israel Parra, que es mi nombre y mi primer apellido. Este dato después podemos acceder a él directamente desde la template utilizando dobles llaves sin llamarlo en forma de método, simplemente es una variable más de nuestro componente. Esto podemos seguir haciéndolo en Vue 3, si no utilizamos Composition API. Si queremos utilizar la API de composición para utilizar computed properties, tenemos que proceder de otra forma. En este caso volvemos a crear el componente y en el método setup definimos dos variables, utilizando ref, nombre y apellido. Y para crear una computed property, utilizamos computed, que lo estamos trayendo justamente de aquí, y lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo, un return con las backwords utilizando name.value o surname.value. Fíjate que aquí tenemos que utilizar .value y aquí también tenemos que utilizar .value, en cambio en la template no. Vue se encarga de eso y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada con esto, simplemente saber que es así, que cuando trabajemos en el componente tenemos que acceder a los datos de las referencias con .value y cuando lo estamos haciendo en la template, Vue se encarga de hacerlo por nosotros, simplemente eso. Después hacemos un return de name, surname y fullname y mostramos aquí todo el contenido en tres roots, tres niveles principales, que serían un h2, un párrafo y otro párrafo. Para ver cómo funciona esto, simplemente vamos a poner aquí computed properties, guardamos, volvemos al navegador y fíjate que aquí ya tendríamos el contenido. Nombre Israel, apellido parra, nombre completo Israel parra. Para trabajar con métodos en Vue 2 lo que hacíamos era definir data para tener algún dato, computed por ejemplo, para tener una computed property y después llamaríamos a esta computed property desde este método, utilizando methods, hello user, this fullname. Bien, para utilizar este método en la template, simplemente utilizaríamos un evento click, hello user y cuando pulsáramos en este párrafo, automáticamente se mostraría un alert con, en este caso, Israel parra. ¿Ok? Esto podemos seguir utilizándolo en Vue 2 si no utilizamos composition API. Utilizando la API de composición lo que tenemos que hacer es definir el setup y exactamente como hacíamos en el otro componente, en el componente computed properties, es exactamente el mismo código. Lo que añadimos aquí es una función utilizando la sintaxis de flechas, que sería esta de aquí y lo que hacemos es automáticamente retornar, pues, bueno, mejor dicho, hacer un alert y si queremos obtener el mismo resultado, simplemente podemos quitar esto de aquí, lo dejamos así, ahora sí, guardamos y con esto lo que haremos será un alert de Israel parra. Date cuenta que la computed también tenemos que acceder al punto value, es importante tenerlo en cuenta. Después, simplemente tenemos que hacer un return de la función hello user y para llamarla, exactamente igual, un evento click con la función hello user. Si venimos al archivo index y ponemos aquí methods y volvemos al navegador, por pulsar aquí, fíjate que ya aparece el alert Israel parra. Ya tendríamos métodos utilizando composition API. El uso de vModel sí que tiene más cambios, pero en este primer ejemplo que vamos a ver y en el siguiente son bastante sencillos. No vamos a ver muchas sutilezas. Lo que sí que vamos a ver es cómo utilizar, por ejemplo, la directiva vFocus, que es importante. En este caso, fíjate que en un componente view2 definimos data y definimos la template y cuando hagamos cualquier cambio en este input, que tiene data binding con framework, que es este dato que tenemos aquí, pues automáticamente se va a imprimir aquí, va a poner el framework escogido, es, y el nombre del framework que estemos escribiendo aquí. Este sería un componente con view2 que podemos utilizar en view3 si no utilizamos composition API. Si utilizamos la API de composición, lo que tendríamos que hacer primero sería definir una directiva, app.directive, en este caso la directiva focus, y en el hook-mounted, lo que haríamos sería coger el elemento que nos ofrece esta directiva, que sería el componente que lo utiliza, y automáticamente darle el foco, así de simple. ¿Para utilizarla? Pues simplemente la utilizaríamos igual que en view2. Lo que pasa es que aquí simplemente le llamamos focus y automáticamente le pone v-delante y la podemos utilizar de la misma forma. Si nosotros quitáramos esto, tendríamos un error porque esta directiva ya no viene incluida en view3. Tenemos que escribirlas nosotros. Algo parecido también sucede con los filtros que veremos a continuación. Entonces lo que haríamos sería, en el método setup, crear la constante framework, que sería una referencia view3, y lo haríamos un return. Después utilizaríamos un v-model, contra framework, y cuando escribiéramos aparecería este resultado exactamente igual que en el ejemplo con view2. Si venimos a la template y utilizamos v-model, y volvemos al navegador, fíjate que todos los cambios que hagamos automáticamente se muestran en pantalla y todo funciona correctamente. El ejemplo de trabajo con arrays es exactamente igual. Simplemente lo he puesto para que veas que al igual que trabajamos con cadenas, con booleanos o con strings, o con números mejor dicho, podemos hacerlo también con arrays. Aquí tendríamos v-model checkboxes y haríamos un return de framework, que en este caso sería un array. Se lo pasaríamos al v-model de cada uno de los checkboxes, que lo tenemos aquí, y cuando seleccionemos cualquiera de ellos va a coger el valor que tengamos aquí. Por ello, una vez los seleccionemos, deseleccionemos, se irán añadiendo aquí, y aquí se va a imprimir esa información. En view3 haríamos igual. En este caso, date cuenta que la referencia ahora sería un array. Y haríamos el return de los frameworks, y los tendríamos aquí de la misma forma. v-model, 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 y aquí tendríamos el value. Para utilizar este componente, simplemente utilizaríamos v-model arrays. Volvemos al navegador, actualizamos, y fíjate que ya los tenemos aquí. Si pulso en este, se van añadiendo aquí, pulso, pulso, y si los destildamos, pues se van eliminando. Y este sería exactamente el mismo caso que con strings, pero en este caso utilizando arrays. No hay ninguna diferencia. Aquí sí que tenemos algunas diferencias. En este caso vamos a ver cómo utilizar un componente hijo y un componente padre. Vamos a ver cómo desde el hijo podemos emitir eventos al padre y cómo desde el hijo podemos acceder a los datos del padre. Comportamientos típicos que solemos utilizar en aplicaciones cuando estamos trabajando con view. En este caso definimos el componente chill. Estamos en view2, recordemos. Y definimos data, donde car brand, la marca del coche, sería Hyundai. En methods tendríamos un método llamado emit show car brand, que la idea es emitir la marca del coche. Y lo que vamos a hacer es emitir show car brand, que sería el evento que vamos a recibir en el componente que utilice este componente, y le pasaríamos la marca del coche. Esto lo haríamos con código utilizando methods, pero en la template también vamos a utilizar click y emitiremos el evento show car brand. Por lo tanto vamos a ver cómo hacerlo desde la template emitiendo y desde la template con un método. ¿Ok? Esa es la idea. Fíjate también que estamos accediendo a $parent.parentData. Así que este sería el comportamiento que haríamos en el componente hijo, utilizando view2. Para utilizarlo en el componente padre, lo que haríamos sería definir parentData. Date cuenta que es el dato que estamos ofreciéndole aquí al hijo. Así que este sería el dato que vamos a estar utilizando desde el componente hijo. Y después tendríamos methods, eventReceived, que es el evento que se ha recibido, y aquí tendríamos la marca del coche, que sería justamente o bien esta de aquí, o bien esta de aquí. ¿Cómo se muestra? Pues simplemente cogemos el evento show car brand y llamamos al método eventReceived. Y esto lo que va a recibir directamente va a ser la marca del coche. Aquí pone cart, y esto está mal, sería cart directamente, le podemos llamar de cualquier forma, pero correcto es esto, que es la marca del coche. Y de esta forma tan sencilla, pues shield ya tiene acceso a los datos del padre, y en este caso los datos del padre son parentData, que es justamente parent.parentData. Bien, así comunicaríamos los componentes en Vue2. ¿Cómo lo haríamos en Vue3? Pues aquí cambia un poco la cosa. Primero, para que un componente emita eventos y no tengamos ningún warning en la consola, tenemos que utilizar emits dentro del componente. En este caso, fíjate que es el componente shield. Así que definimos emits, es un array, le podemos pasar los eventos que necesitemos, y lo podemos hacer de una forma más compleja. Y en este caso, showCardBrand. Bien, va a poder mostrar la marca del coche, que es el evento que quiere emitir. En el método setup tenemos props, que serían las props de este componente, y también emit. Bien, definimos props, aunque no las vayamos a utilizar, porque para acceder al contexto del componente, en este caso, a emit desestructurando el objeto, tenemos que definir primero el primer argumento, si no, no vamos a poder acceder. Después, carBrand sería una red con Hyundai, que es el mismo caso que teníamos en data con Vue2. Y después definimos un método, emit showCardBrand, donde utilizando la sintaxis de flecha, emitimos este evento de aquí, showCardBrand, disculpa, y le pasamos carBrand.value, que sería el valor, en este caso Hyundai. Bien, así que ya sabemos que esté estructurando el segundo argumento del método setup, podemos acceder, en este caso, a emit. Y hacemos un return de carBrand y también de emit showCardBrand. En la template, utilizamos parentData, aquí puedes ver el dato, que este lo va a contener el componente padre, que tenemos un poco más abajo, y en el evento click, al igual que tenemos en Vue2, pues en Vue3 también accedemos a $Emit para poder emitir eventos. Bien, así que aquí emitiríamos el evento showCardBrand, pasándole la marca del coche. Y un poquito más abajo, en lugar de hacerlo con la función, con $Emit, mejor dicho, lo haríamos con emit showCardBrand, que sería esta función que hemos definido nosotros más arriba. Ahora vamos al componente padre. El componente padre va a tener parentData, datos del componente padre, y recuerda que estos datos son los datos que va a utilizar el componente hijo, que es el que lo utiliza. EvenReceived va a tener la marca del coche, que sería esta igual de mal escrita que antes, así que la vamos a dejar así para que esté bien escrita, y simplemente vamos a hacer un console.log de carBrand. Podríamos poner más información, pero bueno, así lo vamos a poder diferenciar correctamente, y después hacemos un return de parentData y del método que recibe el evento. Finalmente, utilizamos el componente shield, showCardBrand, y llamamos a este método de aquí. Con esto, lo tendríamos que tener todo funcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso, utilizar el componente parent en el archivo index.html, así que vamos a poner aquí parent, vamos a volver al navegador, y aquí tenemos la información. Si yo pulso aquí, fíjate que aparece Hyundai, y si pulso aquí abajo, fíjate que aparece un 2, es decir, cada vez que pulse, si lo hago bien, se va a incrementar, y de esta forma sabemos que desde aquí, vamos a poder llamar con $Emit, y desde aquí, llamando al método del componente, así de sencillo. Otra cosa también muy interesante, es el uso de referencias en las templates. Una cosa es una ref, que definimos nosotros en forma de dato, y otra cosa es una referencia, como esta de aquí. Fíjate que estamos utilizando el componente chill, ya que hemos cargado el componente parent, y está cargado también el componente chill en ese archivo, podemos utilizarlo aquí. En este caso, en el mounted, simplemente hacemos esto para ver un console.log de las referencias chillref, carbrand. Lo que estamos haciendo es acceder a chillref, carbrand, que si recordamos es un dato del componente chill, justamente de este de aquí. Por lo tanto, definiendo una ref con chillref, vamos a poder acceder a ese componente y a esta variable de aquí que contiene ese componente. Aquí, hacemos el return de parent data, porque el componente chill lo necesita y si no fallaría. Así que definimos este dato simplemente para eso. Esto es lo que haríamos en Vue 2. En Vue 3, utilizando Composition API, las cosas cambian un poco. Para utilizar la referencia que funciona correctamente, debemos definir const chillref, y definimos una referencia con el valor null. Esta referencia en la que vamos a retornar después y fíjate que la utilizamos aquí abajo. Para utilizar, bueno, definimos parent data también, lo necesitamos, que es una ref datos del componente padre y para utilizar evento, mejor dicho, el ciclo de vida de un componente de Vue, importamos unmounted, que lo tenemos justamente aquí. Para utilizarlo simplemente es una función que utilizando la sintaxis de flecha podemos hacer lo que queramos. y date cuenta que accedemos a chillref, recordemos que las referencias tienen un punto value, accedemos al value y dentro del value podemos acceder a los componentes del componente chill, en este caso car brand y de esta forma tan sencilla, cuando montemos este componente, a partir de ahora va a aparecer un console.log de Hyundai. Vamos al index.html, vamos a cargar en este caso el archivo, el componente mejor dicho, refs, y cuando actualicemos aparecerá un console.log con Hyundai. fíjate que ya lo tenemos aquí del componente refs, de esta forma tan sencilla pues podemos hacer ahora justamente eso, trabajar con referencias en Vue 3 utilizando Composition API. Un ejemplo de login for también bastante interesante en Vue 3 vamos a ver sobre todo el cambio importante del modelo de datos de Vmodel. En este caso definimos en el componente login for que serían formularios que vamos a utilizar, lo generamos y luego lo reutilizamos de login donde tendríamos en forma de props login for y tendríamos email y tendríamos también password, estos serían los datos de entrada que va a tener este componente utilizando en este caso Vue 2 esto también sería compatible con Vue 3 es importante decirlo y después definimos una template en esta template simplemente definimos un div contenedor y definimos un campo de tipo email y un campo de tipo password cada vez que este campo cambie vamos a emitir un evento update email utilizando el event punto target punto value que sería el valor que contiene este input así que en el componente que lo utilice vamos a tener un evento update email y un evento update password los vamos a recibir para actualizar esta información si bajamos un poquito al componente que va a usar ese formulario de login tendríamos data y aquí en el return retornamos login form email y password recordemos que estos datos son los que nosotros vamos a utilizar en el componente login form le pasamos los datos y después si nos fijamos estamos utilizando un watcher este watch lo vamos a utilizar contra login form y vamos a utilizar en profundidad para ver todos los cambios que sucedan en cada una de sus propiedades así que vamos a poder acceder al nuevo formulario y al viejo formulario para mostrar en consola el email y el password volviendo a la template fíjate que estamos recibiendo el evento email updated password updated y lo que hacemos simplemente es login form punto email es igual a event que event sería el dato que nos está ofreciendo en este caso el componente login form y sería justamente esto de aquí ok y para el password pues haríamos exactamente lo mismo ¿cómo pasamos esto a view 3 ahorrando mucho código y con las cosas un poquito más sencillas? pues muy sencillo definíamos el componente login form definimos las props lo podemos pasar dentro de un objeto login form o directamente de esta forma va a funcionar exactamente igual lo importante de aquí es ver que el email y el password los utilizamos en el formulario y ahora los utilizamos de otra forma emitimos sí pero emitimos update dos puntos email esto es nuevo y no existía en view 2 y aquí le pasamos event punto target punto value es clave esta sintaxis para que los datos se actualicen automáticamente fíjate también que utilizamos aquí el value y aquí también utilizamos el value y hacemos exactamente lo mismo update dos puntos password ok si bajamos un poquito use login form aquí vamos a tener login form que van a ser datos reactivos para definir los datos reactivos simplemente tenemos que traer reactive de view y los utilizamos esto nos va a crear dos referencias una que será el email y otra que será el password es una forma de crear muchos datos a la vez esto lo vemos en el curso de view 3 las bases y en todos los cursos que te he mencionado anteriormente y recuerda que te dejo el enlace en la descripción a todos estos cursos y también el código de descuento por si te quieres suscribir a cualquiera de los planes dicho esto utilizamos ahora watch watch también lo traemos de view y nos va a permitir pues estar escuchando los cambios de login form vamos a tener el login form nuevo y el login form antiguo y aquí vamos a hacer simplemente un console.log del email y del password del nuevo login form finalmente hacemos un return y con esto ya tendríamos el formulario de login disponible en la template para utilizarlo fíjate simplemente tenemos que hacer esto login form bmodel email atacamos al campo email únicamente con el bmodel y le pasamos login form punto email y aquí exactamente igual bmodel punto password y le pasamos login form punto password de esta forma tan sencilla el formulario de login en lugar de tener toda la información que teníamos antes que sería justamente esta de aquí le pasamos el login form y después estamos escuchando los eventos simplemente le tenemos que pasar los datos que vayamos a querer utilizar y cada vez que nosotros sacamos algún cambio en el componente login form el modelo de datos de login form tanto para email como para password se van a actualizar automáticamente vamos a venir al archivo index.html y vamos a poner aquí login form actualizamos vamos a volver vamos a actualizar ahora sí y aquí tenemos el formulario vamos a poner pues por ejemplo eeeh Israel y fíjate que de momento parece que no está sucediendo nada y vamos a poner también parra y parece que no sucede nada ok lo que está sucediendo es que estoy utilizando el componente incorrecto tenemos que utilizar el componente use login form no el componente login form así que lo vamos a cambiar y aquí vamos a utilizar en este caso use login form para que funcione se muestra el componente de la otra forma pero no actúa como nosotros esperamos ahora sí vamos a poner aquí por ejemplo Israel parra y fíjate como todo se va actualizando y el watcher está funcionando si aquí bueno podemos poner lo que queramos y fíjate pues que todo funciona correctamente así que de esta forma tan sencilla pues nos ahorramos un poco de código y hacemos que nuestra aplicación funcione exactamente igual pero mejorando la forma en la que nosotros manejábamos el bmodel en Vue 2 ahora vamos a ver un ejemplo con fetch para obtener información de una API en Vue 2 si utilizamos la forma normal de hacerlo en lugar de Composition API en Vue 3 lo que haríamos sería definir data con un array de usuarios por ejemplo y en el hook mounted de forma asíncrona definiríamos una response donde hacemos una petición a Jason Placeholder para obtener los usuarios finalmente haríamos una wait response.json y definiríamos this users esto nos va a ofrecer tener directamente los usuarios en la template y comprobando si tenemos usuarios vamos a poder recorrerlo de esta forma en caso de que no los tengamos simplemente haríamos esto para hacer esto en Vue 3 utilizando Composition API lo que haríamos sería primero definir el setup como siempre y una constante users que sería una referencia con un array vacío en el hook mounted de forma asíncrona definiríamos una response y haríamos exactamente lo mismo await fetch la petición a users y definiríamos users.value con await response.json esto nos va a ofrecer que tengamos disponibles los usuarios y los vamos a poder retornar a la template y después lo que haríamos sería exactamente lo mismo aquí te recomiendo que mires la documentación de Vue 4 cuando se usa en conjunto de Vue este tiene un pequeño cambio una pequeña se utiliza súper importante en Vue 3 que te recomiendo que revises en su documentación bien así que si utilizamos este componente en el archivo index.html vamos a utilizar aquí fetch vamos a volver al navegador actualizamos y aquí fíjate que ya tenemos la información ¿ok? por lo tanto de una forma muy sencilla podemos utilizar peticiones asíncronas a servidores externos utilizando Composition API de esta forma tan sencilla ahora vamos a ver cómo crear un plugin para crear un plugin en Vue 2 y en Vue 3 también lo podemos hacer lo más normal es utilizar install definimos un objeto install y finalmente lo utilizamos Vue.use y definimos el componente que lo va a utilizar en este caso el objeto profile y le pasamos una serie de opciones recuerda que para crear el plugin es necesario definir el método install en este caso le pasamos aquí la instancia de Vue a la que podríamos tener acceso para extender el prototipo y también opciones que sería justamente este objeto de aquí lo que hacemos aquí simplemente es definir el método install y aquí a Vue prototype punto profile nos va a permitir que cuando estemos dentro de un componente podamos acceder a this punto profile pero recuerda que utilizando Composition API perdemos el contexto y no podemos acceder a this punto profile para hacer esto en Vue 3 tenemos que utilizar provide inject que es una forma bueno de hacerlo de forma distinta pero que al final conseguimos el mismo efecto para ello definiríamos primero una configuración create profile le pasamos aquí la configuración y definiríamos los datos de entrada en este caso sería el nombre que sería config name lo que le pasamos aquí en forma de objeto la edad config age las skills que vamos a definir y para obtener cualquiera de sus skills vamos a pasar una key y vamos a retornar simplemente de las skills que sería un array elemento que haya solicitado después creamos un profile symbol tenemos que definirlo así para que podamos inyectar y hacer el provide de la información cuando estemos utilizando este plugin así que provide profile le pasamos la configuración y aquí definiríamos el profile utilizando la función que hemos definido anteriormente create profile le pasamos la configuración que le vayamos a pasar al momento de utilizarlo ahora vamos a ver el ejemplo completo y haríamos uso de provide profile symbol y profile para utilizar este plugin lo que tendríamos que hacer es directamente inyectarlo y para ello const profile inyectamos profile symbol nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ahora ya podríamos utilizarlo si no está disponible el profile significa que no hemos definido el plugin correctamente debemos ejecutar debes ejecutar provide profile para utilizar este plugin simplemente es un mensaje una excepción para mostrar lo que está sucediendo y finalmente hacemos el return del profile ¿cómo podemos utilizar este plugin? pues simplemente en el setup llamaríamos a provide profile recuerda que provide profile es esta función de aquí donde le pasamos nosotros la configuración y llamamos a create profile que sería justamente esta de aquí con toda la configuración que vamos a definir automáticamente por lo tanto le pasamos el nombre le pasamos la edad y le pasamos las skills de esta persona en este caso programador programador PHP JavaScript y Python instructor de cursos en línea desarrollo web y móvil todas las skills que nosotros podamos definir después para acceder al profile simplemente definiríamos const profile use profile que es justamente esta función de aquí que utilizamos una vez hemos hecho el provide es importante ya que si no no vamos a poder utilizarla bien así que hacemos el provide profile y después utilizamos el provide desde aquí hacemos el provide y desde aquí inyectamos para que lo tengamos disponible después hacemos el return de profile a la template y lo que tenemos aquí es profile.name profile.age profile.skills es una forma de reutilizar mucha funcionalidad en este caso en forma de plugin y es muy recomendable hacerlo cuando queramos crear pues lógica separada de nuestra aplicación por ejemplo un plugin para mostrar el perfil del usuario que está actualmente identificado podría ser completamente funcional y este ejemplo sería válido para ver el resultado simplemente tendríamos que utilizar este plugin directamente en el index.html así que vamos a volver aquí y vamos a poner aquí en este caso plugins cerramos la etiqueta volvemos al navegador y si bajamos fíjate que tenemos aquí crear plugins en Vue 3 nombre Israel edad 39 skills programador php javascript y python que es la skill que yo he puesto que quería mostrar si venimos a este plugin fíjate que justamente aquí en la que le he dicho que quiero mostrar en este caso programmer que sería esta skill de aquí y para finalizar este vídeo vamos a ver que ha pasado con los filtros los filtros desaparecen en Vue 2 hay Vue 3 mejor dicho ya no hay filtros pero nos ofrece la posibilidad Vue de definir computer properties para hacer lo que hacían los filtros al final un filtro que hace pues definimos el nombre le pasamos el value le pasamos la currency en este caso le podemos pasar los parámetros que queramos y hacemos el return de value currency por ejemplo 10 euros aquí lo que hacemos ahora en Vue 3 definimos un componente filters y pasamos total amount 9,99 total amount formatted definimos computed y hacemos un return de estos datos ya formateados y después los utilizamos así para utilizarlo pues en lugar de utilizar un filtro ahora utilizamos esta computed property que nos va a retornar exactamente el mismo dato es la recomendación de Vue 3 para definir filtros en esta nueva versión ya que los filtros es algo que ha desaparecido seguramente por no ser tan necesario y bueno por ser una cosa que podemos escribir nosotros mismos de una forma súper sencilla con esto me despido espero que te haya gustado esta serie de ejemplos que he preparado para ver cómo podemos pasar componentes en Vue 2 a Vue 3 a través de varios ejemplos si te ha gustado te invito y te agradezco que te suscribas al canal que compartas que pongas un comentario en este vídeo ya que generan mucha interacción y bueno recuerda que te dejo el enlace a los cursos te dejo el enlace también a la entrada de cursos de desarrollo web donde explico todo esto por si quieres ver el código y te dejo también un cupón de descuento para que te suscribas a la plataforma desde la sección de planes individuales para que puedas acceder a todos los cursos de la plataforma en este caso te recomiendo estos cuatro de aquí empezando por este siguiendo por este por este y por este utilizamos la versión de pre de Vue 3 pero bueno llevar a cabo este curso a través de todas las herramientas que se utilizan lo vas a poder llevar a cabo sin ningún problema y estoy seguro de que te va a gustar porque vemos muchos temas de Composition API reutilizando funcionalidades a través de archivos separados en este curso por ejemplo definimos una aplicación en real time utilizando bases de datos Firestore aquí vemos cómo trabajar con Vuex en Vue 3 y aquí utilizamos GraphQL con Apollo Composable tres herramientas súper interesantes y súper útiles que yo utilizo en mis proyectos y aquí estarían las bases con todo lo que hemos visto de una forma mucho más completa a través de muchos ejemplos un saludo y muchas gracias por tu tiempo ¡Gracias!